En el Issste de Guanajuato solo hay tres verbos que conjugar, que operar, trabajar, cumplir y transparentar. Sepa usted que tenemos mucha voluntad de cumplir, que tenemos un camino bien trazado, que tenemos un buen diagnóstico de la situación y por lo tanto tenemos una meta a dónde llegar, en nuestras unidades de medicina familiar de primer nivel, en nuestras clínicas de segundo nivel. Sabemos que para dar una atención de excelencia, la que merecen nuestros derechohabientes, haremos las cosas, no buscaremos razones o pretextos para no hacerlas. En su primer informe de actividades como delegado estatal del Issste, Primo Quirós Durán consideró que va por buen camino esta reestructura que inició el año pasado en el Instituto. Vamos por buen camino, creo yo. Estamos enfocándonos mucho a la mejora en las salas de espera, en los baños al público, en todas nuestras unidades y ya como un hecho concreto podemos tener en la clínica de Celaya una mejora, una ampliación de la sala de urgencias, la instalación de la red de oxígeno en nuestras unidades más importantes como son Irapuato, Guanajuato Celaya. En fin, estamos teniendo con los recursos que nosotros ahorramos ya hechos concretos y este año esperamos redoblar esfuerzos. Para am.com.mx, Jorge Andrade.